Este es nuestro planeta en definitiva. Entonces cada actividad que realicemos, recursos, evitaremos de una manera más rápida, no renovables vamos a decir. Y los equipos son de cocina. Y los muchachos han trabajado bien, ¿no? Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar, te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado.